A propósito de los 50 años del departamento, Claudia Ortiz junto con Javier Ramírez propusieron la idea de que la imagen de este aniversario en el fondo fuera una imagen grabada en el sentido que el grabado ha sido históricamente parte del departamento y si bien cuando inició la licenciatura también comenzó grabado después se postergó por efectos de la dictadura militar y volvió el año 92 nuevamente abrirse la especialidad de las especialidades en la escuela dentro de esas especialidades se consideraba la pintura, la escultura y el grabado y lo otro que era interesante también es que es una técnica tradicional y que si bien puede ser que sea anacrónica los tiempos que vivimos siento sí que es una técnica súper vigente aún y que en ese sentido creo que es súper significativo hacer un homenaje para quienes trabajaron en el departamento o para quienes trabajan en el departamento aún fija a partir de una técnica que es tan significativa para nosotros como grabadores y a la vez también que pertenece o está tan arraigada dentro de la línea del departamento desde que yo llegué al año 92 al departamento, llevo 31 años en la escuela y he dedicado mi vida prácticamente a crear obra gráfica como también a enseñar grabado y ha sido súper bonito también volver a encontrarme con Roberto que yo creo que como anécdota lo comentábamos ayer que estábamos imprimiendo que probablemente desde el año que Roberto no era, que había sido estudiante que no imprimíamos juntos grabado porque lo hacíamos en ese tiempo, lo hacíamos habitualmente y como lo sigo haciendo ahora con muchas promociones de estudiante en ese sentido también lo hice con Roberto y creo que desde ese momento no nos juntábamos a imprimir el hecho de trabajar este obsequio, cierto que estamos trabajando un obsequio conmemorativo de nuestro aniversario el hecho de hacerlo con técnicas tradicionales, técnicas artesanales de grabado de alguna manera rescata lo que es la esencia o lo que ha sido la esencia de esta escuela de arte en sus 50 años que es el rescate de lo físico, de la manualidad, del trabajo creativo, cierto sin dejar de lado obviamente la evolución de las técnicas gráficas la evolución de los medios en general, cierto pero como departamento de arte nosotros siempre hemos estado con un pie en lo moderno, en lo actual y un pie en la tradición entonces creo que es como un sello que caracteriza a la escuela de arte de Concepción creo que 50 años son como simbólicos de alguna manera, cierto representan un ciclo donde uno podría pensar que ya se alcanza una cierta madurez, cierto aunque si bien siempre el departamento está en búsqueda de mejorar, cierto de ir actualizándose en las técnicas, cierto, en las metodologías es importante también lo que hubo detrás, cierto, lo que sostiene toda esta tradición los colegas que estuvieron al comienzo, cierto, los profesores que nos formaron a nosotros en mi caso yo también me formé acá en el departamento de arte por lo tanto la cercanía con el departamento también en la Universidad de Concepción es mi almamata entonces también hay un afecto súper grande ahí así Gracias por ver el video.